Cuatro deslizamientos de tierra obstaculizan nuevamente el paso de la vía que comunica el departamento de Nariño con el Putumayo, a la altura del kilómetro 32. Si este es un llamado a toda la comunidad de usuarios para que preveamos, manejemos a la prevención, estemos informados, hagamos uso del numeral 767. Se nos está presentando una temporada de lluvias en el departamento donde ha sido intensa sobre el sector de la vía al mar hacia el sector del Putumayo. Hecho que nos ha abocado a que hagamos el monitoreo permanente y que avizoremos a la comunidad de usuarios en estos casos de deslizamiento de tierra que se están presentando. Las intensas lluvias de las últimas horas se intensifican en esta zona, lo que dificulta las labores de envías de habilitar la carretera. Hoy se han presentado entre el kilómetro 30 y 32 cuatro deslizamientos de tierra, pero que ya el personal de limvías con la maquinaria están haciendo la limpieza. Es el llamado que hacemos a todos los nariñenses, a todos los usuarios de la vía, a que conduzcamos de una forma prevenida, reduzcamos los índices de velocidad y sobre todo cuando se estén presentando esas precipitaciones. Las autoridades recomendaron a los usuarios tener mucha precaución al transitar por este eje carreteable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!